chicos hoy les voy a mostrar cómo aumentar los fps en minecraft y configurando los listos entonces vamos a abrir nuestro tel launcher que yo lo tengo ya acá abierto y utilicen pues un cliente el cual les aumente los fps ya estará subido el vídeo que estará con pixel cliente que si no lo sabes cómo descargarlo como utilizarlo te lo estaré dejando en la descripción del vídeo qué buen servicio o pásate a ver el vídeo de cómo descargarlo y cómo instalarlo listo hoy vamos a configurarlo todo en general para aumentar muchísimo más los fps listo le vamos a darle la siguiente fase robar autos nadar con vagabundos vamos a entrar al minecraft y acá lo mejor es entrar a un jugador pues para que podamos ver los fps que vamos a poder conseguir ya que si entramos a un servidor pues va a estar subiendo y bajando mucho los fps y vamos a obtener lo que en verdad nosotros queremos a mí al comienzo me está cargando a 61 fps espero ya me tendría que ahorita estar cargando mucho mejor vamos a mirar la configuración pasar acá a configuración le vamos a dar acá opciones le vamos a sacar a ajustes de vídeo listo le haremos acá en gráficos ustedes lo van a tener acá en detallado y esto simplemente lo vamos a cambiar en rápido en ilustración lo vamos a poner no esto lo vamos a poner que no esto lo van a tener ustedes acá al 100% simplemente vamos a bajar hasta acá en interfaz lo vamos a poner en normal a no lo vamos a tener en automático pero pues lo vamos a quitar y simplemente lo vamos a poner yo lo vamos a poner acá en normal para que se nos aumente pues también los fps es el brillo lo vamos a poner en claro listo esto lo vamos a dejar desactivado el renderizado lo vamos a poner lo que lo normal lo vamos a tener eso en un 7 más o menos y simplemente lo vamos a bajar a un 4 dependiendo pues ya de cada computador digamos en mi caso es más o menos lo puedo dejar en un 5 un 7 por ciento pues ya que no es que vaya tampoco tan mal los fps y sin algo pues ustedes lo pueden dejar hasta en 2 que es como lo lo recomendable si ya tienes un ya muy 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 de baja de gama baja y acá en fps ya que les recomiendo dependiendo de tu computadora si tu computadora pasa de los 200 fps en mi caso como tal llega más o menos hasta los 200 que que es como lo máximo en estos momentos pero ya si tienes tarjeta gráfica tienes buena ram y todo en general pues lo puedes dejar así sin límite pero en mi caso lo voy a poner 2 dejarlo en 200 fps más o menos para que pues estabilice como tal todos los fps listo y acá ya lo único que tendremos que hacer es irnos a este apartado de acá y acá en su avisado si ustedes lo pueden mover digamos hasta en 2 que para que le rinda aún mejor pues estaría súper súper bueno en mi caso lo va a dejar en 4 ya que si bajo esto pues va a apretar el computador ya que esto le va a pasar a cualquier computador ya sea que seas muy gamer muy cualquier cosa al momento de bajar este pues te va a consumir lo que sería eso el computador todo esto lo vamos a desactivar listo y todo esto lo van a desactivar y lo van a dejar tal cual como yo lo tengo listo simplemente lo vamos a dejar tal cual haremos el hecho y acá nos va a ver no nos vamos a otros y pues para acá simplemente vamos a dejar activado lo que sé ya en las los fps es para que nosotros lo podamos ver listo y acá como pueden observar ya a mí como tal que me están bajando los fps es más que todo por lo que estoy grabando en estos momentos pero si no estuviera grabando y aparte de eso estaría diciendo como no me estaría que me va como normalmente a unos 200 fps si puedo tomar captura y tomaré captura pero normalmente a esto diría lo que sería el micrófono entonces digamos es lo máximo que podría llegar en estos momentos digamos mirando hacia arriba que es lo máximo que llega a 170 fps es en estos momentos listo y sé que fue un vídeo bastante bastante rápido algo algo que pues ajá lo necesitábamos y pues nada chicos les guste el vídeo no olvides que si fue así apoyar el canal dando un buen me gusta y suscribiéndote activándote la campanita para que si youtube te notifique cada vez que subamos nuevo vídeo ya sabes chicos y que estén atentos para que se vienen cositas nos vemos adiós